Bueno, en verdad aquí en esta urbanización no hay autoridades que vienen a dar una vuelta por acá porque verdaderamente acá vienen muchas personas de mal vivir, vienen a fumar la droga y uno de padres de familia se preocupa porque tiene hijos acá menores que siguen en el colegio y a veces el padre tiene que salirse a buscar el pan del día, a trabajar para administrar la casa y a ellos solo aquí en la casa y nosotros nos preocupamos como padres. Y es que las autoridades no se preocupen verdaderamente en nada por el narcotráfico porque las autoridades mismas saben, señor periodista, que dónde venden la droga. Ellos conocen porque para mí a ellos no se deja entender que siempre servicio agrario que les pagan a ellos, pues, les dan una parte y que se cargan. Inclusivamente si uno se les llama a la policía, poco les importa. Pero nosotros nos preocupamos por otros hijos. Pues la verdad es que hay población por acá, hay personas que pasan 12, 13 años, 9 años que pasan al jardín, a la escuela. Por esta zona, ¿no? Por esta zona. Y nos indican los pobladores que también por esta zona, bueno, por seguridad, algunos no quieren hablar por temor a las represalias. Incluso usted tampoco nos está dando las entrevistas y no quiere para mostrarles rostro, ¿no? En todo caso, por acá se ve siempre niñas, señoritas que vienen menores de edad por esta zona. Sí, efectivamente ahí están pasando miles de niños, miren, imagínate ahí, puedes ponchear por ahí lo que van a los niños. Y altamente es peligroso con los fumones, pues. Realmente muchos tienen miedo de hacer una denuncia, de llamar a las autoridades, porque estos fumones, pues, se pueden unirse y vienen contra uno, ¿no? Y las autoridades solamente dicen... Sí, más que todo están solos por esta zona, pueden venir de repente a querer incendiar la casa, cualquier cosa hacer, ¿no? Eso puede pasar, eso puede pasar. Y te pueden dejar también matándote a tu familia. Y que supongo que las autoridades le han muerto a él, por el juicio de cuenta, le han muerto a él por hacer, cometerle un error. No, mentira, los narcotráficos que hacen eso, los fumones, más que todo. Ellos se agarran cualquier cosa, se van a vender. Y cuando tú le pides una cosa, ellos pueden cometerle un error. Aquí hay varias casas que están abandonadas, que están sin... no hay vivienda. Hay viviendas, pero no están habitadas. Esto es guarida de estas personas de mal vivir, mayormente. Sí, pero realmente también a estos señores, propietarios de este terreno, es llamar después que vengan a hacer su casa, porque si quieren, si no quieren vivir, que alquilen, si quieren que hagan una ramada, que alquilen. Mira cómo está este urbano. Podemos apreciar las viviendas acá, ¿no? Las viviendas que están abandonadas, los vidrios rotos. ¿Quiénes son las personas de mal vivir que rompen los vidrios? Bueno, eso es, no está roto, así parece, está levantado y allá, como es sombra. Sí, está roto. No, hay varios que están por ahí, casas abandonadas. Esta casa, por en cambio, está cerrada también. Está cerrada, desde que venía, no vive nadie. No vende nadie, no. Está abandonada. No vive. Yo, por lo menos, si quiere, trato de limpiar toda esta calle de acá. Todo el otro se está limpiando, reparado. ¿Esta es su vivienda suya o está cuidando? No, este es mi vivienda mío, señor. Ya, muy bien. Este terreno es propiedad del señor Narciso, ¿no? Este terreno ha sido propiedad del señor Narciso. Yo creo que me debe entender que el señor Narciso cree que ya no es dueño porque esto ha sido, ya lo han vendido a aquellas personas que no estaban. Por eso dice Urbanación de las Américas, que ha sido el señor Narciso. Todos estos lotes ya tienen dueño. Ya, muy bien. En todo caso, el llamado que era a las autoridades, usted tampoco ya desconfía también de las autoridades porque varias veces les llaman y, pues, no visitan esta zona y si vienen, dan su vuelta y no dicen absolutamente nada. En verdad, pues, un hermano ya está cansado de, en verdad, decir que este hermano no es tierra de nadie. Aquí las autoridades no nos hacen caso cuando uno se les llama, pero cuando fue a una cuestión de madera o droga, ahí sí viene. Yo le digo esto porque yo lo veo, a veces, lo veo y también se escucha en la radio que cuando ahí llega un bote con madera al instante, están ahí porque ahí van a conseguir. Pero aquí cuando se sumó no van a conseguir nada. En todo caso, también se les lleva y luego a unos dos, tres horas ya están libres nuevamente, ¿no? Efectivamente, al salir, les lleva y les van a decir, vete a hacer dos quietos más para fumar acá. Así es, pero la verdad, yo siempre les llevo a ver. Si muchos policías se van a fumar también, compran sus drogas, salen.